One Piece Burning Blood Hola a todos que tal, soy Sergio Martín y hoy soy el encargado de traeros una sesión de juego con una versión beta para Playstation 4 de One Piece Burning Blood, el título que estáis viendo ahora mismo en pantalla y que aparecerá en versión final el 3 de junio tanto para la consola de Sony como también para PC, Playstation Vita y Xbox One. En esta ocasión y en lugar de disfrutar de una nueva aventura Hack and Slash tan tradicional como la que nos estaba brindando la saga Pirate Warriors, este año tanto Spike como Bandai Namco han querido dejar descansar un poquito a dicha franquicia y han optado por ofrecernos un arcade de lucha en 3D protagonizado por los personajes más conocidos de esta saga. Aunque en esta sesión de juegos solo vais a poder contemplar unos cuantos personajes debido a las restricciones de la versión preliminar, como muchos ya sabéis en la versión final y una vez desbloqueados todos, eso sí, vamos a poder pelear con más de 40 protagonistas. Es cierto que como suele ocurrir en este tipo de juegos, como ya sucediera con series como Naruto y Dragon Ball, algunos de estos personajes están repetidos, pero aún así pensamos que dicha cifra será más que suficiente para un título de estas características. Por otra parte, una de las características más importantes de todas las que presentará el título será el hecho de que en algunos modos de juego podremos pelear con equipos de hasta 3 integrantes, aunque esta función variará en relación al modo de juego que escojamos, es decir, que no en todos los modos de juego podremos pelear 3 contra 3. Eso vendrá determinado por la modalidad que hayamos escogido. Podremos cambiar de un personaje a otro en mitad de cada pelea pulsando un solo botón, tal y como sucede en otros títulos como por ejemplo la saga Marvel vs. Capcom, el clasicazo de Capcom, que es una función que al menos a mí me parece un acierto porque suele añadir más interés a cada uno de los combates. Y otra de las diferencias más claras que incluirá este título y que podéis contemplar en esta sesión gameplay que os estamos mostrando es la capacidad de movimiento que poseerán los protagonistas. Y es que como estáis viendo, el tamaño que van a tener la inmensa mayoría de los escenarios, al menos todos los que hemos visto, será muchísimo más amplia de lo habitual y podremos recorrer bastantes metros cuadrados de lugares, pues como cuáles, pues como el mar congelado, la plaza Marineford o el Coliseo, entre otros muchos. Por otra parte, como estáis viendo, el ritmo que van a transcurrir todos los combates va a ser realmente trepidante, desaforado totalmente. De hecho, desde mi punto de vista es uno de los títulos dentro de su género más alocados en el mejor de los sentidos que recuerdo haber probado últimamente. Y es que en cada una de las peleas vamos a poder ver acciones espectaculares una tras otra, pues eso, como transformaciones, ataques especiales, combos, ser juggles, de todo y permanentemente. Además, para acentuar, digamos, esta vistosidad, el aspecto técnico que va a plasmar el juego va a estar bastante cuidado. Los personajes, como estáis viendo, pues evidentemente van a estar muy, muy, muy basados en los diseños originales de Ichiro Oda, es decir, un aspecto muy manganime. Pero a mí me ha recordado bastante a lo que disfrutamos hace ya bastante tiempo en un juego muy olvidado como fue Asura's Blood, el título de Capcom. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. Y aparte de esto, ¿qué me ha llamado la atención? Pues el aspecto de los escenarios que me ha parecido realmente impecable. Y más teniendo en cuenta la gran extensión de metros cuadrados que va a acumular cada uno de ellos. Por otra parte, ya para ir terminando, también me ha llamado muchísimo la atención, como suele ser habitual en casi todas las, por no decir todas las producciones de Bandai Namco, es todo el tema del sonido. Los personajes no paran de gritar, de hablar, de dialogar, de decirse absolutamente de todo en su lengua materna, es decir, todas las voces de los personajes son originales en japonés y los subtítulos van a estar, como nos tiene acostumbrados también esta compañía, en perfecto español. En fin, si os han entrado las ganas de jugar este título después de ver este vídeo, para aquellos que no lo sepáis, podéis descargar una demo jugable que acaba de aparecer, tanto en PSN para PlayStation 4, como en Xbox Live para Xbox One, para que vosotros mismos podáis disfrutar de las peleas tan apasionantes que va a presentar esta nueva producción basada en One Piece. ¿Y qué de la banda sonora? Pues más o menos lo que esperamos todos, es decir, mucho rock japonés, mucha guitarra y bueno, más o menos lo que viene siendo habitual en este tipo de producciones, con melodías bastante cañeras que animan cada una de las batallas. En definitiva, y a título de conclusiones finales, ¿qué me ha parecido esta toma de contacto con Burning Blood? Pues lo cierto es que tiene un aspecto realmente convincente. Todavía es pronto para emitir juicio alguno, pero si las modalidades de juego acompañan y demás, yo creo que entre el nutrido plantel de personajes, la variedad de escenarios, el hecho de poder combatir tres contra tres o, bueno, individual, depende del modo de juego en el que nos encontremos, yo creo que puede dar mucha vida a un título que, desde luego, los que somos fans de la saga y del mundo manga anime en general, esperamos con muchas ganas. Y nada más, esperamos que hayáis disfrutado de todo lo que os hemos enseñado y nos vemos en la siguiente, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.